Nos remangamos y acomodamos las nalgas al gusto. ¡Ale, Hop! Mantener el equilibrio y conseguir que cuerpo y alma sean uno. Solo así tendrás paz en tu interior. Ay, no, si me lo voy a cargar antes de empezar y ya verás tú qué risas. Vamos con el vídeo. Comprobando, comprobando, no sé para qué me preocupo si no me hacen caso. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuántas tablas! ¡Uy, todo apunta a que va a construir unas vallas para encerrarnos! ¡Uy, nos va a encerrar como si fuéramos alguien encerrado! ¡Ay, yo no vuelvo a la cárcel! Con un salto me fugo. ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, son unas buenas maderas! ¡Uy, por fin este año podremos construir un granero para guardar el pienso! Pues he comprado este pack de maderas para que en el vídeo de hoy construyamos una especie de huerto urbano. Y así poder plantar unas cuantas cosillas que ya veréis. ¡Ey, quieres plantar uno de mis pinos! ¡Ay, qué es ese sujeto que asoma de color reptil! ¡Ay, es muy sospechoso! ¡Ay, de verdad os causa interés esta mierda! ¡Pelo en sombra, un collar de mí para ti! ¡Ay, qué haces! ¡Ay, me siento pentagonal! ¡Ay, ay, que me ataca! ¡Vuestro muerdo! ¡Ay, ¿esto qué es? ¡Ah, pero si son mis amigas las instrucciones! ¡Espera! ¡Aquí hay una cosa que no me cuadra! ¿Me estás diciendo que puedo construir esto sin la necesidad de usar tornillos? ¿Me estás diciendo que no me saldrán ampollas en las manos de tanto girar y girar con un destornillador? ¡Gracias, señor, por escuchar mis plegarias! ¡No volveré a dudar de tu existencia! ¡Llámalo Dios, llámalo energía, pero hay algo ahí arriba! ¡Yo le rezo al pene divino que reina en lo más alto! ¡Oh, gran pene, desciende ante mí! ¡Ay, venga, más instrucciones innecesarias! ¡Ay, se ha enganchado! ¡Ay, suéltate! ¡Ay, venga, a pasear! ¡Uy, un día las instrucciones se revelarán y no se empapelarán! ¿Y esto que viene aquí tan escondidito? ¿Qué es? ¡Eh, parecen las pruebas de un delito! ¡Sin plástico con plástico! 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 ¡Ay, la madre del cordero! ¡Cuántas tablas de diferentes tamaños! ¡Qué divertido va a ser montarlo! ¡Me voy a volver más loco de lo que estoy! Aquí pone que necesitamos un reloj para viajar al pasado 20 minutos y así no comprar esta jardinera del demonio que acabará con mi salud! ¡Ay, nublado! ¡Tú qué sabes! ¡Ayúdame! ¡Abran paso, que ha llegado el experto! ¡Ay, ala! ¡Ay, tira con todo! Estas pequeñas puedes tirarlas, son las de separación y no tienen utilidad. ¡Ay, igual repetimos un poco la palabra, pero parece un pene! ¡O la aparición de una cara maldita en una tabla! ¡Ay, qué miedo! ¡Prefiero que sea un pene! De cosas malditas no sé, mejor me voy. ¡Ay, de penes tampoco, que quede claro! ¡Venga, le hago caso al nublado y retiro estas más pequeñas! ¡Así! ¡Bien! ¡Ahora ya lo veo todo con más claridad! ¡No! Tranquilitos y respirando hondo y seguro que entre todos somos capaces de construirlo. En realidad lo voy a construir yo, vosotros solo miraréis. ¡A morirse de asco! ¡Fuerza, Blandengue! ¡Ay, está muy duro! ¡Oh, sí! ¿Quién necesita un martillo teniendo estas manos de acero? ¡Y voy a parar ya porque me estoy haciendo daño! Lo que venía dobladito dentro de un plástico son las telas donde tienes que echar la tierra. Tienes que colocarlas en esas ranuras. No entiendo. También hacernos unas camitas para nosotros. ¡Qué cómodas! Bueno, pues vamos a poner cada funda en su respectivo hueco. ¡Parezco a la DIN! En las instrucciones dice que se pongan grapas para sujetar bien la tela. ¡Ay, pero como no tengo vamos a sustituirlas por clavos a ver cómo queda! Poniendo unos cuantos creo que sujetarán bien. Y con este... Ya no pongo más. Pues ya tenemos nuestro huerto construido. Ahora solo nos queda rellenar bien de tierra cada hueco. ¡Uy, uy! ¡Ay, orejitas! ¡Qué oportuno, eh! ¡Que voy a echar la tierra! ¡Uy, u, u, uu! ¡Qué cómodo para mi culo! ¡Uy, soy una semilla! ¡Échame la tierra por encima, riégame bien y pronto crecerán muchos orejitas! ¡Ah, sí! ¡Ay, aquí tengo la tierra! ¡Ay, cómo pesa! ¡Ay, mierda! ¡Se ha enganchado en la alfombra! ¡Ay, la que está armando el perro este para arrastrar un poco de tierra! ¡Ay, tengo una idea! ¡La arrastraré hacia mi entrepierna! ¡Ya veréis! ¡Nadie ni nada puede contra mi entrepierna! ¡Ah, sí! Siempre guardo un poco de tierra en casa para enterrar cadáveres de personas, así que será la que utilizaremos para llenar nuestra jardinera. ¡Oh, oh! ¡Esta arena es más apetecible que la nuestra para echar aquí un buen mierdón! ¡Ay, espera que tenga todo bien plantadito y se la echamos por encima! ¡Qué fastidia más! Hecha, hecha bastante, que la mierda viene grande y necesito mucha tierra para que quede bien tapadita. ¡Ah, sí, suficiente! Hemos llegado ya al último paso, que será decidir que vamos a plantar en nuestro huerto urbano. ¡Mis mierdas! Así que ahora me voy a desplazar a casa de mis padres, que tienen un huerto muy bonito, y a ver qué les podemos robar para el nuestro. ¡Puedes irte tranquilo! En tu ausencia velaré por el bienestar de estas tierras. No permitiré que nadie mancille el honor de estas tierras. Quedarán de comer a familias. Bueno, puede que en tu espera se me escapa un poco de pis. Intentaré que no... ¡Hola, pizarrín! ¡Ay, sígueme! ¡Tengo una cosa muy importante que decirte! Bueno, ya empezamos. ¡Ay, que me sigas, que el universo está en peligro! A ver, ¿qué pasa? ¡Ay, ábrame la puerta, que quiero comer! ¡Ay, eso era lo importante! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, anda, pasa! ¡Ay, gracias! Bueno, por mientras comer voy a enseñar unas cuantas cosas. Fijaos, un pajarito está incubando sus huevos en esta rama al igual que ya os había mostrado hace dos o tres años. No sé si es el mismo u otro, ha decidido construir su nido en el mismo sitio. Y ahora me voy, que no quiero molestarla más. Siempre me encuentro comentarios pidiéndome que os enseñe el huerto un año más. Así que vamos a dar un vistazo rápido para ver cómo vienen los cultivos esta temporada. La planta de las patatas ocupa más de la mitad de todo el huerto. Y ya está produciendo muchas patatas bajo tierra. Si escarbamos un poquito, ¿veis? Aquí hay una pequeña que está creciendo. Y esperemos que cuando llegue el día sean más grandes, porque si no... Unas fresitas por aquí, que ya se pueden comer. Una fila de maíz, para después hacer palomitas. La planta de las judías también está en época de crecer. Y compiten entre ellas para ver quién es la primera en enredarse hasta lo más alto del palo. Al igual que el año pasado, también hemos sembrado unos pocos garbanzos. Los pimientos y los tomates, ya sabéis que siempre son habituales en este huerto. Aún estamos en una etapa muy temprana. Y solo los tomates tienen la flor que más tarde darán lugar al fruto. La planta de los guisantes sí que ya tiene la vaina. Pero dentro los guisantes aún están sin formar. Por aquí unas cuantas lechugas. También zanahorias. Que estas sí que están preparadas para ser comida ya. Y por último las cebollas. Y los ajos. En unas pocas semanas la planta habrá secado y ya podremos recolectar toda la cosecha. De todas las plantas de pimientos y tomates que se plantan en el huerto, siempre sobran algunas. Así que estas serán las que nos llevemos para el nuestro. También he seleccionado unas cuantas lechugas. Y unas pocas fresas. Pizarrín, yo me voy que ya tengo todo lo que necesitaba. ¿Y ahora por qué me muerdes? ¿Qué mal huele este dedo? Pero su sabor es adictivo. Veo que te has quedado con hambre. Sígueme, tengo una cosa muy importante que decirte. Y para que me muerdas me voy. Que mi nuevo huerto no se va a acabar solo. Ay, por yo me voy a hacer una visita al pajarito. Y te espié mientras lo grababas. Ay, gracias por decirme dónde está. Nublado, ¿has cuidado bien del huerto como prometiste? No, todos han cagado y meado y lo peor de todo, yo también. He fallado a mi palabra, te pido disculpas públicamente. Ay, no te rebajes Nublado, que se fastidie. Uy, sí. Uy, ojalá que esta planta de lasañas de carne con mucho queso. Ay, dudo que eso suceda. Con la tierra abonada con nuestras mierdas ahora tienen que crecer mucho. Ya tengo aquí todo lo que he reunido para plantar en nuestro huerto. Así que vamos a darnos prisa antes de que estos lo destrocen todo. Fijaos como las raíces ya estaban por todo el contorno. Están pidiendo a gritos un sitio más grande. Entre los tomates y los pimientos voy a poner las fresas. Ay, la tierra, los cultivos. Sí, esto es lo mío. De mayor quiero ser camionero. Jue, tengo la mano llena de tierra. Quien me vea pensará que he trabajado y todo. Huerto urbano que hemos construido con maderas y rellenado de tierra donde los gatos se han cagado y que posiblemente los tomates, los pimientos, las fresas y las lechugas tengan un ligero sabor a mierda de gato. Pero queda... ¡Finalizado! ¡Un diamado! Obviamente aquí no se va a quedar. Lo colocaré en la terraza donde hay mucha más luz natural. Poco va a durar porque los gatos lo van a destrozar. Ay, no quedará ni una sola en pie. ¡Ni una sola! Pero si los cultivos consiguen resistir, os iré enseñando la evolución en próximos vídeos. A ver si hay suerte y dan el fruto. Espero que os haya gustado el vídeo. Nosotros nos despedimos por hoy. Un like y hasta la siguiente. Con esta lechuga y la cucaracha que hay en la terraza me voy a preparar una buena ensalada para la cena. ¡Ey, Zarpado! ¿Cuál arrancamos antes? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿Y qué tal si arrancamos las dos a la vez? ¡Uy, que nadie las toque! ¡Que tienen que dar muchas lasañas! ¡Uy, que nadie las toque!